¿Cómo crear contenido para mejorar tu tráfico de comercio? A la hora de crear contenido para tu público, este debe tener un propósito. No puedes crear contenido sin más y esperar que genere un impacto. Encuentra el contenido adecuado y empieza con tu producto. Todo el contenido debe estar relacionado con tu producto si vendes piezas de automóvil. Una entrada de blog sobre jardinería no influirá en tu comunidad. Y si lo hace, no servirá demasiado para vender tu producto. 2. Descubre lo que le gusta a tu comunidad. ¿Recuerdas lo que dije sobre conocer lo que consume el cliente y lo que le gusta? Cuando descubras cuáles son las tendencias de tus clientes podrás hallar una forma de relacionarlas con tu producto. Si no puedes, puedes probar a adaptar el estilo de tu propio contenido. 3. Usar distintos elementos para que a tu público le cueste menos consumirlo. Los memes y los artículos con listas pueden funcionar muy bien con tu comunidad, pero recuerda que siempre deben ir en línea con tu contenido. 3. Sé creativo a menos que te encuentres en un mercado muy específico. Es probable que tu competencia emplee las mismas estrategias. Haz que tu contenido sea nuevo, creativo y único para seguir atrayendo a tu público. 4. No temas cambiar contenido antiguo para insuflar vida a tu estrategia. 4. Optimiza tu contenido. Debes asegurarte de que tus clientes pueden encontrar el contenido. Ello implica optimizar palabras clave para SEO, metadescripciones y animar a compartir contenido. Puede que no sea la parte más divertida de la creación de contenido, pero probablemente sea la más importante. 5. Siga a tus clientes allá donde vayan si tus clientes se encuentran sobre todo en Facebook y Twitter, deberás destinar tu tiempo y tu energía a destacar tu presencia y tu actividad en esos canales. Esta es la forma de empezar a comunicarte con tus clientes y de atraer nuevas visitas. 6. Controla la participación que generas la parte más importante para conocer que funciona y que no es llevar el seguimiento de tus datos. 7. La mayoría de las cuentas de redes sociales de empresas e incluso algunas personales cuentan con estadísticas que puedes estudiar para conocer los gustos de tu comunidad. Puedes tomar un ejemplo de tu contenido más popular y repetir aquello que funcione en tus próximos contenidos. Céntrate en la diferenciación ahora que ya tienes un contenido fantástico sobre tus productos y tu tienda, necesitas que la gente hable de él. ¿Cómo puedes lograr que algo se viralice? 7. Aquí tienes unos consejos que puedes probar, 1 Haz que tu contenido sea temporal Consigue que tu contenido sea tan general como para que siga siendo relevante en 3, 6 y 12 meses. Algunos sectores van más rápido que otros por lo que el contenido puede quedar obsoleto en poco tiempo. Está bien contar con contenido reciente y muy bueno, pero también debes proporcionar contenido popular y atemporal que perdure. 2 Utiliza etiquetas. Las etiquetas son una buena forma para que los clientes realicen búsquedas por temas y, por tanto, para que puedas ganar visibilidad en tu comunidad. También encontrarás buenas etiquetas en hasta gifi.me. 3. Crea tu propia etiqueta tanto si se trata del nombre de tu producto como de una idea o el nombre de tu marca. 4. Al crear tu propia etiqueta podrás lograr una experiencia del público más personalizada. Por ejemplo, si vendes calzado, en tu biografía puedes escribir almohadilla marca de calzado para conocer nuestros nuevos productos para que a tus clientes les resulte más fácil filtrar todo lo relacionado con almohadilla calzado o almohadilla moda. 4. Cautiva a tus clientes. ¿Vas a lanzar una nueva línea? 5. Practica la seducción en las redes sociales con imágenes, anuncios y vídeos. Ofrece a tu comunidad de redes sociales echar un vistazo para lograr que se sientan parte de un grupo exclusivo. 5. Etiqueta a otros usuarios y mencionas a otra persona en tu blog o en un vídeo. Etiquétala. Es probable que también lo compartas si le gusta tu contenido. Si no, siempre puedes enviar mensajes a los líderes de opinión de tu sector. Y decirles, oye, creo que esto te gustará porque está relacionado con tu última entrada sobre. 6. Organiza concursos y juegos. Ahora es cuando la cosa se pone interesante. Organiza concursos con tu comunidad. Puedes entregar un premio o un descuento en tus productos. Incluso puedes celebrar un sorteo con aquellos que compartan tus publicaciones en las redes sociales. 7. Organiza actos privados en relación con tus productos. Los invita a quienes les guste tu página o te sigan a un acto privado de lanzamiento de una línea o un producto. 7. Organiza concursos y procesos y procesos y procesos y procesos y procesos.